Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora que aún no sepa quién No duermo en ahí, voy como si estuvieras linda Perdona si se me olvida que tu cumpleaños y más Tantas baladas se quedarán sin dedicar Estoy triste si pienso lo bueno que temo que no puede durar Solo el amor, con amor se apaga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no se da donde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Si no lo puedes tener, mejor déjalo ir Qué pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes pa' ti No me enamoro de nadie, he jurado como un G Ni escribo canciones de amor, pero en estas me doblo por ti Solo el amor, con amor se apaga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no se da donde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Guárdame, 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 otra vez, otra vez Mándame, mándame, ángeles, ángeles Mándame, ángeles, ángeles Como un G de verdad Sin guardapalda voy por ahí Que yo mato, que yo mato, yo mato por ti Cantándote baladas por la morugada ¿Quién no me lo iba a decir? Pero que dime, dime, ¿quién se atreva a decírmelo a mí? Que siempre te acerré aunque no te tenga Que siempre me tendrá aunque no me quiera Que siempre te acerré aunque no me dé Que siempre me tendrá aunque no me quiera Moralco de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.